Don Carlos Bejarano, Carlos Carlitos Bejarano, y te voy a nombrar que corresponsal de WinSports en este momento para que nos cuentes qué hizo hoy Águilas Doradas. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estuvo el trabajo? Buenos días, buenos días Lili, buenos días Javi, a todos en la mesa y a todos los televidentes. Bueno, el trabajo muy, la verdad muy contento, yo creo que desde que se abrió la posibilidad de que volviéramos al campo de entrenamiento, yo creo que ha sido muy bueno para todos nosotros, y a medida que va pasando los días y el tiempo, pues los trabajos también se van haciendo y van aumentando. Bueno, pues venimos hoy, por ejemplo, venimos trabajando, como se viene trabajando en individual, se viene trabajando en la parte física y en la parte de la fuerza día a día, se va trabajando en ese aspecto, y también cuando finaliza la semana, a veces por ahí nos dejan ver el balón. Lo que antes era lo cotidiano, entonces ahora es, digamos que lo raro, que puedas estar con el balón un ratico, Carlos. Oye, hermano, oye, saludo. Mira que para nosotros como arquero, todo este tiempo la verdad ha sido muy, muy difícil, porque no teníamos la posibilidad de pronto de estar en el terreno de juego, digamos que nosotros que tenemos que estar cayendo, y esos trabajos en casa no eran lo más fácil, tener que estar uno cayendo, digamos, en cemento, entonces no era fácil. Entonces, ahorita que se nos presenta la oportunidad de al menos ver el balón, para nosotros es una hija como portero. Carlos, con el cordial saludo para ustedes, háblenos un poquito de eso, del primer día, cómo fue el retorno, el contacto con el pasto, el contacto con la pelota, el volver otra vez a sentirse parte de todo lo que tiene que ver con la industria del fútbol, y cómo va eso, qué es lo que más le ha costado, la parte de los reflejos, del timing, cómo va la evolución, ya vamos afortunadamente para casi un mes de trabajos. Sí, 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 afortunadamente. Pues mira que al principio, al principio, cuando me coloqué los guayos, Dios mío bendito, me quedaban, eran más apretados con verraco, y se siente uno extraño, porque casi cuatro meses trabajando en cemento, no es fácil llegar acá nuevamente, colocarte un guayo, y se siente uno raro. Pero bueno, a medida que van pasando los trabajos, como te decía, ya vamos para cumplir ya casi un mes de trabajo, hemos ido retomando nuevamente esa confianza, y nuevamente, por ejemplo, de que sentirse bien nuevamente con los guayos, con los guantes, toda esta cosa. Como tú lo has dicho en el tema de los reflejos, a medida que van pasando los días, también la va cogiendo uno, porque en esta posición tú sabes que uno, es importante el tiempo y la distancia, y ahora se hace también muy difícil, porque ustedes saben que el protocolo es, por ahora, individual, entonces, de a poco, de a poco vamos retomándonos a esos trabajos y a ese nivel que teníamos al principio. Bueno, Carlitos, ese paso a América, paso muy importante por el equipo americano, te saludo muy especialmente, un abrazo para ti, Carlitos. Ahora, Águilas Doradas, ese paso, ¿qué ha significado? Es una formación titular, bueno, definitiva, aunque en América te fue súper bien, súper bien, y sé que los hinchas de América te están recordando muchísimo, siempre, porque fue un momento ideal, importantísimo, no solamente para la América, sino para ti. En el tema de los arqueros, ya lo tenemos claro, los reflejos y eso se va perdiendo, pero como Liliana ya te nombró corresponsal, entonces, ahora te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el equipo. ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cómo está el equipo? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes regresaron? Bueno, actualízanos un poco sobre ese tema. ¿Cómo está el equipo para lo que viene, para la continuidad de este torneo? Un abrazo, Carlitos. Bueno, gracias, un abrazo para ti, gracias por las palabras. Lo que hablabas primeramente de la América, sí, en la América tuvimos, la verdad, unos años bastante buenos. Yo creo que, así como los hinchas, lo recuerdan a uno con mucho cariño, yo creo que nosotros también, la verdad que hay gente que día a día lo recuerda a uno con mucho cariño. Y, de hecho, yo todavía pertenezco a la América de Cali, estoy acá a préstamo. Y el cambio, pues, la verdad que se cambia el ambiente, el ambiente del hincha y la presión que se vive en cada partido que uno iba a jugar con el América. Y el resto, todo tranquilo. Y lo otro, pues, en el equipo, el equipo va trabajando muy bien. Yo creo que, así como por ahí salieron compañeros que se le cumplieron el contrato y por ahí no se le renovaron, en el caso de Fresomena, de Uribe, también ha llegado un compañero bastante importante como lo es Cristian Marrugo. Yo creo que es un tipo ganador, es un tipo que nos viene a dar una mano bastante grande y bastante importante. Yo creo que hay que felicitar a toda la Junta Directiva de Águila Torada de tener esa posibilidad de traer a este gran talento y a este gran ser humano. Y esperemos, pues, que nos aporte mucho y también le aporte bastante, no solamente a la institución, sino a todos esos jóvenes que vienen creciendo y que vienen aprendiendo en la institución. Y día a día también se viene trabajando bastante bien. Yo creo que el profesor Francesco y su cuerpo técnico, desde que dieron la vuelta en los entrenamientos, siempre nos dice la idea del juego que venimos haciendo día a día, clarificando, trabajando de a poco como se puede. Y esperemos, pues, de que cuando se dé ya el aval por fin de que se pueda competir, todo esto se vea reflejado, aunque, pues, seguramente no va a ser nada fácil. Carlos, cuando la Liga paró, el equipo había llegado a 10 puntos, a 5 de Atlético Nacional, que termina siendo el líder. Y si las cosas, pues, se retoman o si se le da continuidad a la Liga, como estamos esperando que sea en este momento, pues, el tema no está tan difícil de seguir demostrando lo que vimos en los últimos partidos de un equipo que fue encontrando como un estilo. ¿Qué pasa por la cabeza del técnico, del profe Francesco, de cara a lo que viene, no? Ya no son cuatro cupos para la clasificación, ya se abren cuatro cupos más. Y desde luego, pues, en un año que ha sido muy difícil. Pero ¿cómo se plantea el regreso? Ya al fútbol, a la actividad, a la competencia. Sí, tú lo has dicho, Lili. Yo creo que la motivación tanto para el cuerpo técnico y para nosotros como jugadores de que ya no sean solamente cuatro, sino ocho, yo creo que eso abre la posibilidad para todos, para todos. Yo creo que veníamos haciendo un trabajo bastante importante antes del parón de la Liga. Y como tú lo habías dicho, se está creo que a cuatro o cinco puntos del líder. Y bueno, esto la verdad que a uno lo motiva a trabajar mucho más, a soñar y pensar de que cuando se activa nuevamente la Liga, poder pelear, poder seguir soñando con ese objetivo y poder clasificar. Yo creo que tenemos un excelente equipo con excelentes jugadores que día a día se va demostrando. La idea de juego también del profe, que ya está plasmada, y eso va a ser muy importante para nosotros. Y ojalá, pues, de que a comienzos de torneo, pues, podamos seguir repuntando y poder pensar en una clasificación. Carlos, te saco un segundo del fútbol y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención en tus redes sociales. Y es que en Colombia hay un gran activismo afro en el país que tiene que ver con la música, con la manera de vestir, con la manera de peinarse, con los valores, con todo. Y yo te veo a ti desde el fútbol como una de las personas que más promueve todo este activismo. O sea, te veo muy vinculado con la música, siempre te veo molestando con los de Chucky Town, se te ve siempre muy alegre, ellos te molestan mucho sobre la sonrisa que siempre hay que tener. Y veo que es un tema que a ti como que te interesa mucho, ¿no? Y que te gusta promocionarlo e identificarte con toda esta causa. Sí, hombre, sí, tienes toda la razón. Por ahí, afortunadamente, tenemos la posibilidad de ser amigos no solamente con los amigos de Chucky Town, a los que les mando un abrazo, sino con muchos artistas, no solamente afro. Yo tengo amigos como Willy García, como Elvismano, como en la Rentería de Guayacán y muchos más. Yo creo que aparte de ellos, de ser grandes artistas, son excelentes personas. Siempre es bueno estar en alegría y en armonía y también apoyando la causa en estos momentos de esta pandemia que ha sido difícil para todos. Yo creo que no solamente para nosotros, para ustedes allá, sino para los artistas que ha sido difícil para ellos en esta pandemia poder expresarse y ojalá después de que cuando todo esto pase ellos puedan disfrutar de lo que hacen y de lo que aman. Pero siempre partiendo de la alegría. Yo creo que en estos momentos tan difícil que estamos viviendo, porque no es fácil estar encerrado, no es fácil por ahí dejar de ver a tu familia. Pero bueno, yo siempre he dicho, de lo negativo salen cosas positivas. En esta pandemia, en el caso de uno, no poder disfrutar siempre de la familia, porque cada tres días estás viajando, te bajas de un avión, bajas de un entrenamiento, bajas de una concentración, llegas a la casa, amor, hijo, besitos y chao. Eso es difícil no solamente para la familia, sino para uno. Y bueno, en esta pandemia lo positivo es eso, que hemos compartido con la familia, con nuestros hijos. Y eso es lo que definitivamente siempre va a estar ahí con uno que es la familia. Sí, señor Carlos, cuando uno repasa su trayectoria, muy destacada por ciento, encuentra pasos por el Deportivo Independiente Medellín, por el América, dos de los clubes más importantes del país, y también por un conjunto joven, pero bien estructurado como la equidad. Hago la introducción para preguntarle, ¿cómo es la estructura de Águilas Doradas respecto, por ejemplo, a un campo de entrenamiento, un tema tan importante? Ahora pensando en asuntos de protocolo, porque uno ve el club y siempre hace buenos fichajes, su caso que es un hombre de experiencia, usted nos contaba lo de Cristian Marrugo, es decir, hay un músculo financiero bien trabajado, pero en cuanto a estructura y a cuestiones de orden, edilicio o a predios, ¿cómo está el asunto en Águilas Doradas? Bueno, pues, afortunadamente, todo muy bien. Este es un equipo, es un equipo chico que viene creciendo, pero con un corazón grande y que trabaja día a día por ser mejor. Yo creo que hay que reconocer que la junta directiva, que está encabezada por Fernando Salazar y nuestra presidenta Paula Salazar y yo creo que nuestro gerente Churonta, yo creo que hay que felicitarlo, porque independientemente de que es un equipo chico, piensa en grande. Con las uñas, con las uñas se trabaja día a día, no solamente por tenernos a nosotros en todos los aspectos bien, sino en todo. Yo creo que cualquier equipo, cualquier equipo grande, yo que he estado en equipos como América, Medellín, desearía tener una estructura como la que hoy, afortunadamente, tiene Águilas Doradas. Nosotros tenemos un ase bastante importante, tenemos todo, tenemos gimnasio, tenemos dos canchas, hasta cancha de tenis, y eso, tenemos camerinos, y eso a uno como jugador es bastante bueno y bastante importante, porque ahora con este tema de los protocolos que son bastante estrictos, yo creo que afortunadamente nosotros en ese caso estamos bien, no solamente tenemos la infraestructura, sino que tenemos todo el espacio, y yo creo que eso es envidiable, eso es envidiable de cualquier equipo, porque hay equipos que por ahí no tienen la fortuna de tener una sede, o hay otros que por ahí no la tienen, pero la están construyendo, y yo creo que eso es importante. Yo creo que todos los equipos, cuando se dan cuenta que estén en alguna sede, yo creo que día a día le dan gracias a ellos, porque se ahorran tantas, tantas cosas, como hoteles, muchas, muchas cosas que, como canchas, porque hay equipos que por ahí a veces les arriendan las canchas, y ustedes saben que eso no es fácil, y eso es un gasto grande. Entonces hoy, afortunadamente, Águila Dorada tiene una sede bastante amplia, bastante digna, y que para nosotros, gracias a Dios, hoy la tenemos y la aprovechamos al máximo. Carlos, uno siempre piensa en el futuro, sobre todo los jugadores deben pensar en el futuro. ¿Estás haciendo algo para el futuro? ¿Pretendes terminar en algún equipo en especial? ¿Y estás haciendo ahorros para el futuro? Porque lastimosamente el futbolista sabe cómo comienza, pero no sabe ni cuándo ni cómo termina. Pensar en el futuro es una de las cosas importantes, no solamente por ti, sino por la familia. Cuéntanos un poquito de eso, Carlos. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón. Afortunadamente, pues, tengo que darle gracias a Dios, porque tengo una esposa de que siempre pensando en grande y en el futuro. Yo creo que por ahí, en ese aspecto, mi esposa me ha dado la cabeza, afortunadamente, pensando en el futuro, y eso hay que agradecérselo mucho. Porque la idea mía es, si las cosas no salen bien aquí, como esperamos, y si se presenta la oportunidad, pues, espero seguir un poco de años aquí. Hoy yo no te puedo decir, no, me voy mañana, me voy pasado, porque me siento con la capacidad de seguir. Yo siempre le digo a mis compañeros, yo me siento como de 20 años. Pero, 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 pero bueno, tú sabes que el fútbol da muchas vueltas. Pero bueno, la idea, la idea, aparte, después de esto, pues, es seguir ligado. A mí me gustaría por ahí seguir ligado en el fútbol, seguir en el camino de esta posición, formando, formando niños, formando arqueros. Si se presenta esa posibilidad, esperemos que se dé, pero bueno, yo creo que de todas maneras eso hay que tenerlo presente. Pero ahora lo más importante es pensar en el hoy. Hoy estamos, hoy estamos activos, hoy estamos jugando, seguimos y seguimos soñando. Que podemos seguir varios años. Y bueno, cuando se presenta la posibilidad, pues, ya terminamos. Sabemos que tenemos otras posibilidades. Afortunadamente, como te decía mi esposa Marcela, es contadora pública, pero, pero parece paisa porque le gusta más un negocio que un berraco. Entonces, eso ayuda mucho. De hecho, ella empezó ahorita en esta pandemia con un emprendimiento. Y afortunadamente, paso a paso, le ha ido bien. Y yo creo que eso también lo ayuda a uno mucho, bastante. Vivir en Guinea Ecuatorial, sí, ni lo piensa, ¿no? Guinea, mano, en Guinea, oye, yo decía, no, Guinea. Como siempre digo, Guinea, Guinea, desde que tuvimos la última posibilidad de estar concentrados, yo creo que fue para la Copa de África. En esa época, yo estaba en el Medellín. Ahí fue cuando tuve la lesión de este dedo. Y nada, se perdió la posibilidad de ir a la Copa de África. Y desde ahí, nunca más borrado. Yo creo que tomaron, tengo entendido que tomaron la decisión de ellos como equipo, como país, de pronto no tener más nacionalizados. Y bueno, yo creo que por ahí eso nos cerró también la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta de nuestro Guinea. Pues, querido Carlos, muchísimas gracias. Igual queda la alternativa también de dedicarte a esto. Excelente corresponsal, lo hiciste muy bien. Y un beso a tu Leandro, que está precioso, tu chiquitín, que la pudiste disfrutar en todo este tiempo que estuviste en casa. Está muy lindo. Chao. Chao, Lili. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones.